¿Yo pruebo? Sí. Pisa acá. ¿Acá? Acá pisa. No, ponés así. ¿Así? Pisa ahí. Esto, fuerza para allá. Y bajás despacio. Tengo que volver a salir, no lo puedo creer. ¿Tenés mucho hoy? Montón. Bueno. Te llamo más tarde. Me voy volando. Chao. ¡Feli! ¿Dónde estás? Ricardo. Copio. ¿Estuviste todo el tiempo con él? Sí. ¿Qué dibujás? Un sacuzzi. ¿Estuvo alguien con vos en el departamento? ¿Esto lo vio? Sí. Pero se tiene que ir ya. ¡Luisa! ¡Hijo! ¿Vomitó? No. ¿No? ¿Lo tenés? Sí. Sí. ¡No! 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 ¿Sabés que estoy buscando a Carla, Sebastián? No los encuentro. ¿Sabés si están? Disculpame que te mande este mensaje, pero necesito saber cómo estás. ¿Te pedí por favor que nos demos la dirección del lugar? No tengo todos los permisos. Necesito que me fui de los hijos. ¿Qué es eso? ¿Sabés algo en el nene? ¿Eh? No.